Transportistas de la zona conurbada de Zacatecas presentaron una serie de irregularidades sucedidas durante el proceso de asignación de concesiones que previo al cierre de la pasada administración se llevó a cabo, por lo que exigieron que las nuevas autoridades en la entidad transparenten dicho proceso y velen por los intereses de aquellas personas que día a día prestan sus servicios como operadores del transporte público. Un compromiso que había anteriormente previo de que no se iba a dar tampoco ninguna concesión de transporte urbano, cosa que se violentó también y que se dieron. Debo decirles también que la propia ley de tránsito fue violentada, de acuerdo al artículo 15 en uno de sus incisos debe de que para hacerse entrega y la propia convocatoria se lo marca también, de las concesiones debería haberse exhibido previamente un estudio técnico que nos dijera dónde y en qué lugares se requería ese servicio, cosa que lo hicieron al garete, al arbitrio y al personal de cada uno de ellos. Los transportistas reconocieron que el mandatario estatal Alejandro Tello ha demostrado su disposición por manejar el tema de las concesiones, aunque aseguraron urge realizar algunas medidas para en efecto atender dicha problemática. También que se nos digan las reubicaciones de taxis, las reubicaciones del transporte urbano y que en esa medida veamos quiénes realmente tienen el derecho a tener una concesión o no. Que se haga una revisión, auditoría de cada uno de los sobres que se entregaron y de los compañeros para ver si realmente tenían o no el mérito para haber tenido acceso a una concesión. Y si en la administración, la dirección de tránsito se cometieron irregularidades, que se haga una investigación a fondo, una auditoría para que realmente pueda limpiarse este proceso de la entrega de concesiones. Con imágenes de Hugo Leandro, reporto para 20TV Noticias, Juan Pablo Castro.